En general hemos podido responder, dar respuesta a todas las inquietudes de los diputados y sobre todo marcar, que me interesaba mucho, marcar lo que es la problemática de Jujuy, lo que significa el presupuesto y cómo está condicionado un poco el presupuesto y obviamente toda la ejecución de la actividad del gobierno estatal con, digamos, tenemos montos salariales muy importantes. Hemos podido exponer todo nuestro plan de obras públicas que tenemos para el año que viene, muchos de ellos con recursos de origen nacional que ya figuran en el presupuesto nacional. El presupuesto en sí está en el orden de los 62.000 millones, de los cuales casi 40.000, 39.000 y pico de millones, está destinado a pago de haberes, que, digamos, de los empleados provinciales, eso incluye también los municipales y también a los organismos subvencionados, bueno, de gestión privada y social. ¿Qué va a pasar con los subsidios que había al transporte, principalmente, se habla en el presupuesto de esto? Sí, en el subsidio al transporte se hemos destinado una partida específica que hemos incluido en la dirección de transporte, en el Ministerio de Infraestructura, del orden de los 500 millones para poder hacer frente a parte del subsidio, que, bueno, prácticamente es como hay un compromiso ya entre Nación y Provincia de que una parte va a cubrir la provincia y otra parte va a seguir cubriendo la Nación, pero bueno, eso todavía es un convenio que está en revisión, porque si bien ya tenemos un borrador, nosotros hemos mandado nuestras observaciones a Nación, así que todavía está en discusión. Igualmente, nosotros, como ya sabemos que la provincia va a tener que hacer frente a parte del subsidio, hemos incluido esta partida, que más o menos es como un equivalente al 50% de lo que se ha generado, ya se ha erogado en el año 18.